El presidente Enrique Peña Nieto indicó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrirá nuevas áreas de oportunidad que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20 años. En el marco de la entrega del Canal 27 de enero y canales laterales en Baja California, el Ejecutivo Federal manifestó que su gobierno se prepara y trabaja con su similar de Estados Unidos a fin de alcanzar buenos acuerdos. En la idea de poder trabajar, repito, en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y sincero, y sobre todo buscando un beneficio compartido, creo que estaremos en condiciones de renegociar precisamente este Acuerdo de Libre Comercio. Por otra parte, el primer mandatario señaló que su administración ha realizado obras que permiten elevar la competitividad y generar oportunidades en todas las entidades de la República. Esta obra quizá ha sido la que mayor inversión ha demandado, 2.860 millones de pesos, de los prácticamente 4.200 millones de pesos que sólo en infraestructura hidráulica hemos invertido precisamente en esta entidad. Déjenme referir que están todavía hoy en proceso otras obras que hemos venido desarrollando el Estado como la desalinizadora de Ensenada, que habrá de concluirse a finales de este año, o la canalización del arroyo a la mar en Tijuana. Finalmente, acompañado por el secretario de Agricultura y Medio Ambiente, Rafael Paquiano, el presidente Peña Nieto recordó que su gobierno ha hecho esfuerzos y ha invertido recursos sin precedentes para salvaguardar el hábitat de la vaquita marina, especie que se encuentra en peligro de extinción. Y como medida de protección, es la primera vez que México prohíbe el uso de redes de en Maye, Notimex.